Siempre estoy compartiendo y diciendo que, sugiriendo a todos que gánense los regalos siempre y cuando sean por invitar gente, que son metas chiquitas que nos vamos poniendo pero en este catálogo en especial es algo que me encantó y estoy segura que a ti también y lo debes de aprovechar y nos quedan nada más dos semanas para ganarte toda la colección azul, blue y por dos invitados nos están reganando este reloj que está súper bonito con Swarovski, azul, súper desquitable luego por tres invitados tienes el reloj pero además la cartera, súper padre que está y la bolsa que me encantó y está muy bonita, estoy segura que a ti también te va a gustar y el color muy muy combinable y por cuatro invitados tienes todo esto más la maleta que está preciosa que estoy segura que va a ser muy útil para ti y te va a encantar así que cuatro invitados, cero pesos solamente invitar a que compren su pedido y que lo hagan en este catálogo cuatro su pedido de 100 puntos, tú tu pedido de 100 puntos y gánate este premio y empieza a construir tu red que eso te va a dar mucho más ganancia que lo que te puedas imaginar ¡Gracias!